¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Hace como ocho años, una prima me hizo un comentario, me dijo, Álvaro, es que tú escribes como señor, eres de flojera. Si yo te conociera de manera escrita, diría que eres muy aburrido. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Pues es que escribes todo perfecto y sin ninguna falta de ortografía. En ese momento la cuestioné y le dije, ¿y eso es malo? ¿y eso es negativo? Y es que pareciera que la ortografía cada vez es menos importante. Y esto pareciera porque nos está respetando. Vemos periódicos, anuncios espectaculares, vemos a maestros con falta de ortografía muchas veces en las escuelas, en las redes sociales, pues vaya, podríamos poner un infinito número de casos. Y además esto poco a poco está siendo menos estricto. En las propias escuelas cada vez son menos estrictos con la ortografía. Los padres con mala ortografía hacen hijos con mala ortografía, por lo tanto no es algo que se fomente. Y esto que ha venido en descenso, ¿qué crees? A nivel imagen pública sigue siendo igual de importante. Una falta ortográfica puede ser el motivo para que no te contraten, por ejemplo, en tu currículum o en una propuesta de tu empresa. ¿Por qué? Porque vas a comunicar que estás poco preparado, que eres poco profesional. De hecho, quiero que sepan que tanto hombres como mujeres les gusta que su pareja tenga buena ortografía. Entonces, un mensajito en el que una persona no sabe diferenciar entre a ver cuando nos vemos y lo pone como el verbo con H en vez de la preposición seguido del verbo ver, pues todo ese tipo de cuestiones puede ser la cuestión para que diga, no quiero salir contigo. ¿Por qué? Porque no puede ser que tengas esta edad y que ni siquiera sepas escribir. Entonces, a nivel de imagen pública puede ser muy, muy, muy peligroso. A los alumnos que van a estudiar la maestría en imagen pública siempre les decimos menos maestría y más ortografía. Y esto mismo te lo digo a ti, como también puedo decirte esa frase que me encanta, que escribir con mala ortografía es equivalente a hablar con mal aliento. Te van a entender, sí, pero va a ser muy desagradable, muy desagradable, tengo una conversación contigo. Entonces, más que darte ImagoTips, tú lo podrás transformar esto en ImagoTips, saquemos algunas reflexiones importantes de el tema de la ortografía. Y la primera es, sigue siendo igual de importante, no lo dejes a la ligera y mucho menos te escudes en, pues todos están escribiendo de esa forma. Pensaríamos que tal vez utilizamos mucho menos la palabra escrita que lo que utilizaban las generaciones de arriba o arriba de nosotros. Y no es cierto. Al día de hoy tenemos la gran mayoría de nuestra comunicación interpersonal de manera escrita por el uso de los mensajes instantáneos, WhatsApp, cualquier mensaje directo en nuestras redes sociales, el uso de las redes sociales, el uso del correo electrónico. Cada día utilizamos más la palabra escrita. Por lo tanto, no lo tomes como algo a la ligera ni te escudes en los errores de los demás. Siguiente, si bien va a haber algunos mecanismos para cortar palabras que yo no estoy de acuerdo con ellos, el poner K y todo este tipo de cosas, evítalo. Si tú lo vas a hacer porque tienes con algunos amigos que tienes tu propio lenguaje, eso no lo lleves a la comunicación por fuera. Yo como docente a veces me encuentro tareas o trabajos en que me ponen una Q en vez de qué o que me lo ponen con una K y por supuesto todo lo que digan después ya no va a tener ningún sentido por la propia preparación que comunican. Lo hacen una vez, a la segunda ya no lo vuelven a hacer porque saben que es importante y esa es la segunda recomendación. Sé intolerante con la mala ortografía. Tampoco estoy diciendo que exhibas a las personas y que las señales con el dedo. Un error ligero lo puede tener cualquiera. Cualquiera podemos tener un error de dedo. Si un error de dedo lo está diciendo, claramente en el mensaje te diste cuenta que fue un error. Pero ¿a qué voy con esto que seas intolerante? Si tú te das cuenta que se te fue un error de dedo en esos mensajitos, después pon la palabra correcta o se te fue un acento, pon la palabra correcta con un asterisco. Le estás dando a entender a todo el mundo que te diste cuenta de tu error y lo enmiendas. A su vez, como también tienes que ser intolerante con la gente que sí tienes influencia. Si tú eres un jefe con tus subordinados o con tus propios pares, ¿por qué? Porque es la imagen de toda la empresa para la cual trabajas o laboran y no puedes comunicar algo poco profesional. Entonces, sé intolerante con esos pequeños detalles. Sé intolerante con las personas con las que tienes influencia. Padres con los hijos, maestro con los alumnos. Pero primero, para ser intolerante, tú tienes que tener una buena ortografía y redacción. Para tenerla, la lectura. Siempre ha sido la principal recomendación. Lee y lee algo que te sea atractivo. Yo siempre he estado en contra del sistema educativo mexicano porque los primeros acercamientos que te da la Secretaría de Educación Pública y también muchas otras instituciones con la lectura son a textos, vaya, como puede ser el Quijote o como puede ser el Miosid. Y son textos que van a cerrar a un niño la experiencia de la lectura para siempre. Son textos ya elevados. Después de haber tenido experiencias un poco más gratificantes, yo qué sé, si te lees las batallas de Pacheco en la secundaria, pues te va a encantar. Por supuesto que eso te puede estar diciendo el siguiente paso para la lectura. Entonces, empieza a leer porque leer es la mejor forma de tener un vocabulario y tener la relación gráfica de la palabra en una imagen mental de cómo se escribe. Siguiente recomendación. Consulta aplicaciones y páginas. Aquí, por ejemplo, la recomendación sería directa a la Real Academia Española. Rae.es o la aplicación de la RAE. Siempre que no sepas algo, consúltalo. O si tienes esa duda de a ver o a ver o cuándo es, por qué separado, cuándo va junto, cuándo va junto, pero se acentúa. Entonces tú ya dices, ah, ok, la primera es un interrogante. El por qué junto sin acento es una conjunción. Y tal vez si no sabes qué es una conjunción, pues te metes a estudiar lo que alguna vez viste en tus clases de gramática o español para saber cómo se utilizan. No te quedes con las dudas, porque una duda resuelta, la próxima vez que venga hacia ti, pues ya se convierten en una buena experiencia de aprendizaje. Siempre, préstate también a ejercicios. Existen muchos libros. Existen también aplicaciones para mejorar la ortografía. Existen hasta libros que te venden en 10 pesos en los semáforos de mejores su ortografía de inmediato. Esa parte del estudio, someterte a evaluaciones, tomar cursos, se va a convertir en un gran, gran patrimonio. Padres de familia, fomentenlo de sus hijos y háganlo de manera divertida. Pueden haber juegos con cuestiones ortográficas. Va a ser mucho mayor patrimonio que si los obligan a una clase de piano. No estoy diciendo que sea mal la clase de piano, pero si no nos vamos por las cuestiones básicas, si no empezamos por la buena ortografía, el resto del desarrollo social, pues a veces cobra poco sentido. Entonces, menos maestrías, más ortografía. Recuerda que escribir con mal ortografía es como hablar con mal aliento. Si tú quieres seguir cultivándote y empezar a leer y del tema imagen pública, los libros de imagen pública los encuentras en la página imagenpublica.mx. Los compras llegan a la puerta de tu casa. Te invito a que te suscribas a este videoblog y que nos sigas en el resto de las redes sociales. En la página imagenpublica.mx. También encuentras los estudios licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, donde en el plan de estudios siempre reforzamos mucho este tema de la ortografía. Y mi nombre es Álvaro Bordoa y nos estamos viendo.